de Lima. Lo supo al regreso de la gira de la preselección del Cuba por Canadá y Estados Unidos. Lo supo de golpe, como una estrella al medio de Hong, cuando esperaba quizás una bola más cómoda, bateable. Aunque no fue el único, sí el más notorio, por el peso de su aval y hasta por ciertos procederes a la hora de la decisión. Su exclusión, que tampoco es la primera, genera como siempre polémicas y conjeturas, que él mismo decide batear ahora en exclusiva. Bueno, a mí me sorprendió, me sorprendió, te voy a ser sincero, me sorprendió. Nos habían informado en Canadá, en Estados Unidos, perdón, que cuando llegáramos a La Habana iban a decir los que continuaban en el entrenamiento para los Juegos Panamericanos y los que no estaban. Entonces, llegando aquí a La Habana nos lo dijeron ahí cuando estábamos en el aeropuerto recogiendo las maletas. Y cuando voy a recoger los bates o algo, un entrenador se me hace y me dice, mira, ya no tienes que regresar para los entrenamientos, ya aquí terminaste para la preparación de estos Juegos Panamericanos. ¿Un entrenador del equipo? Sí, un entrenador que designaron para eso. Ellos se reunieron, me imagino, me lo dijo personalmente a mí como mismo se lo dijo personalmente a ellos. ¿Crees que fueron justos con Frederic Cepeda específicamente? Si lo que se me midió a mí fue el rendimiento en esta liga, pienso que fue justo. Lo que nunca entendí es por qué yo no estaba participando de los entrenamientos que se comenzaron. Después que regresamos del tope de El Salvador, se hizo una preselección que se dio por la televisión. Y entonces se hizo un entrenamiento a altura, yo no participé. Después nuevamente fue otro equipo a la altura, no participé. Todo ese proceso de dos o tres meses estuve aquí en Santo Espíritu entrenando, esperando supuestamente, como todo el mundo sabe, ir a México. No jugué con nadie, no tenía... Yo lo que veo que no tenía preparación yo para enfrentar esa liga canal. Personalmente te lo digo. Nunca tuve la seguridad de que iba a ir directamente a la liga canal a jugar directamente y de que ahí iba a ser mi decisión para estar en el equipo. Es decir, si yo hubiese tenido la preparación con el equipo y estuviese entrenando en La Habana junto con los demás compañeros que se quedaron, si se me hubiera dado un tratamiento diferente a la hora del entrenamiento, ¿me entiendes? Es decir, prepararme junto con el equipo, yo estuviera quizá más convencido de que podía estar mejor en la liga canal. Eso es lo que veo mal, que no se me llamó. Es decir, no, en realidad no había interés en que me pusiera bien para estar en los Panamericanos. O sea, que antes de ese momento en que el entrenador te comunicó la decisión, nadie se reunió contigo. No, personalmente no, ni creo tampoco que haya que hacerlo. Se han hecho muchas especulaciones que si se vea es un atleta que debe tenerse determinadas consideraciones. Si hubieses tenido la posibilidad de reunirte con los responsables que tomaron esta decisión, ¿qué le hubieras dicho? No, nada. Simplemente los términos, ya te dije, no lo determino yo. Si en ese momento se hace una reunión, como se ha hecho en otras ocasiones, y te dicen, mira, ya para el próximo evento estos son los atletas que van y estos son los que no van, nada. Nada hubiese dicho, simplemente me hubiese parado y hubiera ido como lo hice ahora. Nunca. ¿Tú no te crees con derecho a diferencias? No, no. Las diferencias se hacen en el terreno. ¿No es la primera vez que tú te quedas fuera del Cuba? ¿Por qué esta sorpresa para ti? No es la primera vez, pero otras veces, como decía anteriormente, los proceder han sido diferentes. Estaba en Japón en el año 2014, no se recuerda, para ir al Premier. Y días antes había hablado con el comisionado en aquel momento, Heriberto, y me dijo que no tenía respuesta. Y al otro día me pasa un correo a todos. Y nos dicen, todos los atletas que están en Japón, menos CPEA, ese correo lo tengo guardado, menos CPEA, van para el Premier. Y esa fue toda la respuesta que me dieron y ya, y así mismo tuve que acogerla. ¿No será que Fredri Cepeda se cree inexcluible del equipo Cuba? No, no, para nada. Para nada. Si yo no he estado en dos o tres eventos más, por diferentes razones. Yo no me creo en excluir de nada. No solo del equipo Cuba, ni del equipo Santa Espíritu. O sea, ¿qué significa que el hecho de que esa noticia te chocara no ha impedido que estés pensando ya en jugar pelota de nuevo? De hecho, te veo entrenando. No, no, para nada, para nada. El equipo Cuba no es solo el mejor. Yo quiero estar en el equipo Cuba, fíjate, reitero. Yo quiero estar siempre en el equipo Cuba, jugar por mi país, porque me lo he ganado siempre. ¿Para ti es el fin de Cepeda en el equipo Cuba? No, no pienso, no pienso eso. Eso en realidad no lo decido yo, como te dije. Yo solamente trabajo por mejorar, tratar de alargar mi carrera, pero no pienso, porque está excluido de los equipos nacionales. ¿Te crea diferencias con la directiva del béisbol en Cuba? No, para nada. Y no va a haber por mi parte ningún tipo de problema ni malas interpretaciones. Anglada, mucho respeto y mucho cariño, como siempre te dije, como a ti. Porque cuando en mis momentos más difíciles me llamó por teléfono, tuvimos una conversación, me dijo, para adelante, chama. Así son las palabras de él. Aquí no ha pasado nada. Y eso siempre lo voy a guardar con un buen recuerdo. Yo no pierdo la esperanza de estar en el primer dos. Te lo digo hoy literalmente. Fueron consideraciones de Frederic Cepeda Cruz, tras su exclusión del equipo Cuba de béisbol, que asistirá a los Juegos Panamericanos de Lima. Entrevistó Elsa Ramos.